que esté en el estudio Oscar Hugo Ortiz Milán, director general de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de aquí de la Ciudad de México para hablarnos sobre este programa para las personas que no tienen trabajo y que dicen, pues hay un programa para desempleo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días. ¿Cómo surge y cómo funciona este programa de desempleo? Bueno, el programa de seguro de desempleo es un programa pionero en la Ciudad de México. Es la única entidad federativa que tiene este apoyo y es un apoyo que consiste en un apoyo mensual de dos mil quinientos sesenta y ocho pesos para la persona y se puede mantener hasta por un periodo de seis meses, siempre y cuando la persona se encuentre buscando empleo. ¿Edades que puedan entrar aquí? La edad mínima es dieciocho años y la edad máxima es sesenta y siete años con once meses. ¿Cómo saben que una persona realmente no tiene trabajo? Bueno, las constancias que les pedimos hacen la evidencia. Obviamente, por ejemplo, él nos presenta su constancia de cotización en el IMSS y cuando hacemos la verificación en la página del IMSS, ahí nos damos cuenta si está actualmente cotizando o no. Bueno, pero no todas las personas cotizamos en el IMSS. Hay algunos que están de freelance y demás. ¿Ahí cómo lo comproban? Bueno, acordémonos que este apoyo es principalmente para personas que perdieron su empleo formal. ¿Formal? Así es. Ok. En ausencia del IMSS, porque efectivamente hay personas que no cotizan, se les pide una constancia laboral, lo cual es suficiente para demostrar que tuvieron una relación de trabajo. Oye, director, hay de todo, ¿no? La viña del señor. Usted nos dice seis meses máximo es lo que pueden ayudar al trabajador, pero ¿cuántas veces puede la persona entrar en este programa? Porque, ok, ya conseguí chamba y en menos de un año ya me vuelvo a quedar desempleado. ¿Puedo volver a entrar? No. Hay un periodo de espera de dos años mínimo. Y únicamente puede acceder al beneficio por dos veces. Dos veces en la vida, de diferencia dos años. Así es. Ok. Sí, porque la idea es que la persona se mantenga activa en el mercado de trabajo, ¿no? Ahora, ¿tiene que ver que yo tenga que ir a la delegación en específico de dónde es mi INE o algo, ¿alguna restricción en ese sentido? No, no la hay ninguna restricción. De hecho, tenemos el módulo central en las oficinas de la Secretaría en San Antonio Vaz número 32 y contamos con 15 oficinas adicionales en las demás alcaldías. Entonces, en cualquiera de estas oficinas puede ir la persona y ahí puede hacer su trámite. No importa dónde esté ubicado su domicilio y en todas y cada una de ellas les van a dar la misma atención. Ahora, un requisito importante para poder recibir este apoyo es que quien lo solicite busque trabajo, ¿no? Sin duda, es un requisito para nosotros indispensable. De hecho, el primer apoyo se les da de manera automática cuando hacen el trámite y los cinco subsecuentes únicamente si nos comprueban que están buscando empleo. ¿Y cómo te compruebo yo que estoy buscando empleo? Nosotros mismos los canalizamos a vacantes, les damos ese servicio, tenemos bolsa de trabajo, los canalizamos a empresas que tienen vacantes acordes a su perfil y cada mes estamos monitoreando si la persona acudió a esas vacantes, a esas entrevistas y nos lo demuestran con una documentación que nos llevan cada mes. Me imagino que tienen vacantes para muchos perfiles y muchas edades también. Sin duda, tenemos un espectro de vacantes y acordémonos que una de las políticas que tiene la Ciudad de México es precisamente la inclusión laboral. Entonces, todo el tiempo estamos consiguiendo, por ejemplo, vacantes para personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Requisitos en específico, así para las personas que van a ir a solicitar este apoyo por desempleo y cuánto tiempo se tardan en que ya esté el trámite hecho. Bueno, los requisitos son sencillos. Nos tienen que llevar la carta de baja de la empresa. En su caso, si cotizaron en el IMSS la hoja de cotizaciones de los últimos seis meses, deben de acumular seis meses de cotización y comprobante de domicilio actualizado y identificación personal. ¿Ya entrego yo todo eso y en cuánto tiempo ya tengo mi seguro de desempleo? Sí, en una vez que lo completan, porque aunque son documentación sencilla, a veces se complica un poco que la tengan actualizada, pero una vez que la presentan son 20 días hábiles. Aquí quisiera apuntar que ya tenemos un trámite digitalizado desde el 10 de junio. Hay una página de Internet en la cual se puede hacer el registro. Les lleva 10 minutos y eso les adelanta mucho el trámite. Ya nada más después tienen que ir a presentar la documentación. Ok, entonces, ¿en qué página es? Es trámites.cdmx.gov.mx. Ok. Diagonal desempleo. Ok, diagonal desempleo. Perfecto, entonces ahí ingresamos para hacer la solicitud y después nos vamos a las instalaciones que me decía, ¿están en dónde? San Antonio, número 32. Ahí es, ¿verdad, director? En ese verde, seguro de desempleo, CDMX. Así es. En el verde o ahí, ¿verdad? Ahí mero, ahí le picamos. A ver, dale. Y nos abre esta, ¿qué es correcto? Esta es la página del seguro de desempleo. Y aquí hay otro vínculo, pero si teclean, como comenté, trámites.cdmx.gov.mx, diagonal desempleo, ahí le falta... La diagonal y el desempleo. Esta es la página de la secretaría. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya lo estamos haciendo. Para que usted también sepa, mire, a lo mejor también iba a cometer el mismo error, ¿no? De no ponerle diagonal desempleo. O sea, si nos sale esta imagen, aquí estamos mal. Mira, aquí está seguro. Es que te manda directo. Este es el que te manda directo, ¿no? Esa es la página. Ahí hacen su registro. Diez minutos les lleva y con eso les agiliza mucho el trámite. Perfecto. ¿Hay que hacer cita? Ahí después, precisamente una vez que completan el registro, se les programa una cita. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mire, ahí están todos los requisitos. Tómenlo en cuenta. Haga el ejercicio en internet. Vamos a utilizar la tecnología, ¿no? Sin duda. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.